La fuerza conservadora ha mantenido una negación de lo que Juan Bosque hizo que fuera el PLD. 55 años se han cumplido desde aquel fatídico 25 de septiembre de 1963 en que una perversa combinación de intereses políticos y económicos, locales y foráneos, pusieron fin al primer ensayo democrático que vivía República Dominicana tras la caída de la dictadura de Trujillo, ejecutando un golpe de Estado contra el profesor Juan Bosque dos días antes de que su gobierno cumpliera los siete meses. Escudándose en el fantasma del comunismo, las fuerzas conservadoras del país, con el apoyo de Estados Unidos, destruyeron la esperanza de un pueblo que mayoritariamente había decidido por la vía democrática elegir el candidato presidencial del Partido Revolucionario Dominicano que llegó al poder prometiendo eliminar la pobreza, tierra para los campesinos, superar la exclusión social, combatir la corrupción y sacar del atraso económico la República Dominicana. Tras hacer cuartelazo del 63, vino el Consejo de Estado para garantizar los intereses de la oligarquía. Manolo Tavares, con su guerrilla, subió hasta las Manaclas, donde dejó su vida reclamando el retorno al poder del profesor Juan Bosque y el 28 de abril del 65, la invasión yanqui transformó en guerra patria la guerra civil que había estallado cuatro días antes. Ocho años después de la guerra de abril, Juan Bosque deja el PRD y funde el Partido de la Liberación Dominicana con las mismas promesas de 1963 y bajo el lema Servir al Partido para servir al pueblo. Ese partido se fundó para servirle al pueblo, no para que el pueblo le sirva a él. Cinco décadas y media han pasado desde aquel septiembre negro y 45 años de la fundación del PLD. Para algunos, hace rato que el partido de la bandera morada y la estrella amarilla puso a un lado los principios políticos bochistas de moral y honestidad para dar paso a la ambición de poder y de riquezas. Otros se atreven a decir que hoy los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana hacen realidad las aspiraciones de progreso por las que luchó el fundador del PLD. Guardando la distancia en el PLD este gobierno es la continuidad de lo que Juan Bosch quería hacer como presidente de la República. Se ha planificado la desmemorización de la sociedad dominicana para que ande en bandolera y para que los políticos oportunistas se aprovechen de una sociedad sin criterios éticos y morales en el manejo de la política. Los principios y la doctrina política del compañero Juan Bosch de lo cual me siento orgulloso haber también recibido esas enseñanzas han sido en cierta forma desviados en gran parte. Nada puede ser igual que 20 años atrás ni 40 años atrás pero sí debemos seguir trabajando para mantener su obra cumbre. Un gobierno tan corto dejó huellas tan profundas que hoy a más de 55 años del golpe de Estado muchos son los que hablan de la constitución liberal del presidente Bosch. Hoy una de sus obras cumbres de la política el PLD es un escenario donde poco a poco reemplazan su figura y con enfrentamientos entre tendencias se disputan su control y no precisamente para volver sobre sus pasos. Para Proceso Francisco Javier